¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión el dragón alado de Ra de Yujió. Podemos ver que es una figura de 6 pulgadas, además exclusiva de GameStop. Viene el nuevo sticker redondito rojo y otro sticker que tiene es este del 25 aniversario de Yujió. De los 3 dioses egipcios, este es el último que salió. Hasta hace un par de meses estaba en stock en GameStop y hasta con descuento. Fue ahí cuando aproveché a comprar este. Podemos ver que viene con blister doble cubriendo ambos lados. Eso sí, para apretar a presión solo están los orificios arriba, por ningún otro lugar tiene. Este sería el fondo que trae dentro de la caja esta figura. Sería el mismo fondo que vimos cuando le dedicamos el vistazo al faraón. Es muy pesada la figura de este bicharraco, ¿eh? Podemos ver que todo el acabado de esta figura es metálico. Dorado metálico, el celeste de la frente metálico, el rojo no llego a distinguir si es metálico, me parece que no. Y bueno, los dientes sí, ya es un tono metálico. Predomina el dorado, toda la figura es dorada. A excepción del tono celeste este de la frente, los ojos rojos y los dientes. Después, todo todín, todón, doradón. Eso sí, noto que el vinil de las alas es súper blandito, por lo menos son las puntas ya acá abajo. La verdad que la figura está espectacular, súper, súper imponente. Tiene detalles así como si fueran rasgaduras de combate, rayones o arañazos. La verdad que le dan el toque a la figura. Déjenme saber en los comentarios qué les parece la figura de este dios egipcio. De momento diría que no tengo mucho más para agregar. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego. Un saludo.